¿Qué pasa Pokéonkis? Bienvenidos al canal del señor White Lo primero, lo primero de todo, quiero decir de que a partir de ahora a Rorruf lo voy a llamar perrete tipo roca Porque es que Rorruf, como que me parece un nombre tan complicado de decir que es que me cago en la puta Es que me parece muy complicado, o sea, lo digo completamente en serio A mi decir Rorruf es como Rorruf, me parece muy complicado, os lo juro A partir de ahora diré perrete de tipo tierra, a lo largo de todo el vídeo Si a alguien le jode, lo lamento mucho, pero es que mi pronunciación inglesa Cuando se junta un rock y luego el Rorruf, se me vuelve loca, se me vuelve loca Y encima quieres decirlo de prisa, Rorruf, es como, porque estoy muy concentrado y lo estoy diciendo bien Pero en un momento en el que esté con la calma, charlando con vosotros, talasito, tranquilo Tengo que decir Rorruf, por ejemplo ya, Rorru, Rorru, es que es como Rorruf Esto se lo digo a decir a mi abuela, y mi abuela dice, pero que esto que es, pero esto que es Es que es imposible de pronunciar esto, le digo, mira, abuela, o mi padre, o mi madre, o mi hermana Le digo, oye, pronunciadme esto, van a flipar, van a flipar en colores Por lo cual Pokéonkis, para ahora, a partir de ahora, a partir de ahora, a lo largo de todo el vídeo Será el perrete de Alola, el cual está muy guapo, está muy guapo Personalmente se han filtrado ya las estadísticas, las cuales tendrá el perrete de Alola El cual tendrá, creo que irá, 60 de ataque base aproximadamente, y 60 de velocidad La evolución, obviamente, tendrá mejores estadísticas Pero ya me hace indicar de que el Pokémon va a ir tirando Porque tenga un ataque bastante aceptable, y una velocidad bastante aceptable Y unas defensas, bueno, ni tan mal, que encima combinado con el tipo roca Seguro que muchas debilidades, o sea, que a muchos Pokémon les podrá aguantar Alguna que otra cosa bastante interesante Y personalmente tengo muchas ganas de jugar a este Pokémon Creo que es el Pokémon al cual tengo más ganas de jugar Ha habido Pokémon con habilidades locas, con muchas cosas así que digas Hostia, tal, no sé qué, pues este Pokémon pinta guay porque su habilidad no sé qué O tal, pero este yo especialmente, al menos a mí, es el que más me ha conquistado Y el que más tengo ganas de jugar Creo que puede llegar a ser mi Heliolis de la séptima generación Y tengo unas ganas brutales de jugarlo ¿Qué tiene de especial mi Heliolis? Heliolis ha sido un Pokémon que yo lo jugaba desde que estaba en Neverjus Este Heliolis, ahora mismo está en Underjus Pero estuvo en Neverjus Pokéjonkis Y yo era el único enfermo desde que salió el Pokémon X e Y Que jugaba a este Pokémon y lo jugaba en tierras altas como Overjus, Underjus Lo jugaba siempre Si tenía que elegir un Pokémon de tipo eléctrico Jugaba Heliolis porque me parecía un Pokémon que era definición de outplay Me parece bastísimo Los que me conozcáis desde más tiempo sabréis que Heliolis lo llevo jugando Desde que, antes de que fuese de moda, entre comillas Porque tampoco es un Pokémon que esté muy de moda Pero antes de que fuese valorado, yo ya lo valoraba Y decía, es que este Pokémon está rotísimo Y habrá un momento en el que lo subieran de tier Porque es que me parece que se puedan hacer un asus play con Heliolis Gracias a la habilidad Dry Skin Incluso el propio set del Pokémon Que me parece brutal Y las estadísticas también de Heliolis son muy buenas, la verdad Pero creo que Rotrub a diferencia Hostia, he dicho Rotrub bien Bueno, el perrete de tipo roca Aún no se saben las estadísticas Pero tengo altas expectativas y tengo muchas ganas de jugarle Porque tendrá la habilidad El perrete de tipo roca Que sea la evolución en Pokémon Sol y Luna Que es en plan el diurno o como coño se llame Que es en plan así como más blanquito Y que se pone a cuatro patas No es el Zoroak ese que está así en plan Soy un zombie de mierda Ese no Hablo de la versión que es de Pokémon Sol El cual está ahí a cuatro patas Y personalmente a mí me gusta más estéticamente Al menos en mi opinión La estética es algo subjetivo Por lo cual a lo mejor tú dices Hostia, pues a mí me gusta más el Zoroak ese Pues bueno, te puede gustar más el Zoroak ese En mi opinión es que me gusta más el diurno Pero además las... Tiene como habilidad Sunrush Lo cual cuando está la Tormenta de Arena Te duplica la velocidad Lo cual es la puta polla Esa es una habilidad que es muy buena Personalmente me gusta mucho esa habilidad En Pokémon como Scadrill También me mola mucho el Sandlass Aunque el Sandlass quizás no se puede llegar a utilizar demasiado Sí que es cierto que lo utilizaba Pues hace mil años con Sandlass Pero Sandlass tampoco Es un Pokémon que se queda bastante por detrás Al ser Neverjus Pero este Pokémon tengo expectativas muy buenas en eso Y además en un movimiento que tendrá exclusivo Bueno, que tendrá... Que tendrá él Que no sé si lo tendrá más Pokémon de tipo Roca Que es como ataque rápido Pero está a favor de tipo Roca Lo cual eso está guapísimo Pero guapísimo Es como tener un Scadrill Entre comillas Porque las estadísticas supongo que serán inferiores Obviamente Es como tener un Scadrill Con un ataque de prioridad Estafa a favor Es que es una puta locura Pero una puta locura Lo que puede ser ese Pokémon Puedes pegar unas hostias bastante guapas Personalmente tengo unas ganas Muy bestias de jugarlo Creo que no será Tanta off play Como puede llegar a ser Eliris Pero personalmente Creo que ya Así de origen Creo que ese Pokémon O en RU O en Underjuice Dudo mucho que por estadísticas O sea Dudo mucho que tengo unas estadísticas Como para estar en Overjuice Pero tengo unas ganas De jugar a ese Pokémon La verdad Es que creo que va a estar Muy guapo Va a pegar unas hostias Bastante tremendas La verdad Si lleva Stonech El ataque de prioridad Luego tiene algún momento De cobertura En plan guay Y es que ese Pokémon Puede estar personalmente Guapísimo Con que tenga unos cuantos Movimientos más decentes Yo creo que ese Pokémon En alguna tier Como RU Underjuice Neverjuice Quien sabe Pero en alguna tier De esas Creo que va a ser Númeroso Pokémon Que digas Este le voy a tener Siempre en el equipo En la tier en la que esté Pokéjonkis No sé cuál es el Pokémon Que vosotros tenéis más ganas Que salga Al menos por lo que habéis Podido llegar a informar De los que tenéis O sea Cuál es el Pokémon Que más ganas tenéis De jugar de Pokémon Sol y Luna De cara al competitivo Personalmente Personalmente Yo creo que a mí El perrete tipo roca Me ha enamorado Me ha enamorado Le tengo muchísimas ganas De jugar Creo que puede ser Muy interesante Con esa estrategia Que os he dicho Con el Sun Rush Acompañado Por ejemplo Incluso el Little Cat Llevas a Robroof El Little Cat Con un Hipopotas Con lo que le atormenta De arena Y es que te paseas Te paseas Porque les revientas A todos de un golpe Encima si hay alguno Que se queda con la Focus As O alguna mierda Tienes el Tienes el movimiento Este de prioridad De tipo roca Que es que encima Está a favor Me parece muy loco Pokéjonkis Me parece muy bueno Ese Pokémon Tengo unas ganas Increíbles de jugarlo Un Tajo Umbrio Algo así Que tenga el Pokémon Bueno un Knock Off Ya sería loquísimo Pero yo que sé Movimientos de cobertura Que sean aceptables Estaría guay en ese Pokémon Y tengo muchas ganas De jugarlo La verdad Creo que va a ser Un Pokémon típico De R1 Neverjus Que a mi me encanta Que a mi me encantan jugarlos Y que yo creo Que va a estar bastante guapo Así que nada Recuerdo que me digáis En los comentarios Cual es el Pokémon Competitivamente hablando Que tenéis más ganas de ver Y ya está Recordad Darle a me gusta Si os ha gustado este vídeo Darle a suscribiros Si queréis estar más atento A este tipo de vídeos del canal O a los demás vídeos Que voy a subir El resto de día Sobre Pokémon Sol y Luna Sobre las sesiones de Pokémon Soudon Sobre Yo que sé Combates de Pokémon Soudon Sobre yo que sé Ayudas Consejos Sets que haga Análisis que haga Sobre diferentes Pokémon Así que nada chicos Hasta la próxima Y adiós Nos droguéis mucho por ahí Where's my money Bitch Chau 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 Chau